La gobernadora lo ha indicado, no se trata de ni estar así ni empeorar, se trata al contrario, de ir mejorando, la gobernadora nos ha dado la indicación de que la feria tiene que ser internacional y para eso tenemos que tener mejores instalaciones, mejores servicios, mejor todo para poder tener un mejor servicio. En definitiva el próximo año habrá que pensar en una distinta estrategia por la expectativa que seguramente generará el anuncio del Foro de las Estrellas y se estará analizando que haya la posibilidad de que más gente pueda ver a sus artistas favoritos.